¿Qué son las criptomonedas DeFi y cómo tú puedes aprovechar al máximo de ellas en los próximos meses? Eso te voy a explicar en este corto video. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford. Desde el año 2016 estoy yo invirtiendo en criptomonedas. Ahora, introducción. Las monedas DeFi, ¿qué son? El término DeFi o Decentralized Finance, Finanzas Descentralizadas, es la evolución de las conocidas FinTech, que se llama Finance Technology, que nacieron en el siglo XX. Su objetivo es ofrecer toda una serie de servicios construidos sobre una infraestructura descentralizada, una que permita la interacción de usuarios con la plataforma directamente dejando atrás a los intermediarios. Algo que finalmente ha sido posible gracias a la aparición de la tecnología blockchain. Eso divide a su capacidad de generar ecosistemas autosostenidos sin la necesidad de un ente central que los regule. Todo mientras se mantienen la seguridad, la privacidad y la confianza del sistema. Te explico un poco. Hazte cuenta si tú hoy tienes capital y lo quieres poner a trabajar, quieres invertirlo. Entonces, tú tienes que buscarte un banco, una institución financiera, un broker. Te van a pedir una infinidad de documentos. Tienen que hacer una verificación. Te van a preguntar de dónde sacaste el dinero. Te van a pedir un millón de diferentes documentos para que tú compruebes la legalidad. Después, te cobran una infinidad de comisiones por el poco trabajo que están haciendo. Y si viene una orden judicial de algún gobierno o de la Reserva Federal, simplemente congelan tu cuenta y dicen, ah, mira cómo lo haces, no te vamos a dar tu dinero. Además, imagínate si tú quieres, por ejemplo, viajar. Eres de Alemania, inviertes un millón de dólares aquí en una empresa. Luego vas a México y dices, bueno, quiero un medio millón de dólares de mis inversiones. ¿Cómo haces llegar este medio millón de dólares a México? Y aun y cuando tú lograste abrir una cuenta como extranjero en México, entonces si te mandan ese dinero, adivina qué pasa. Te van a coger a la cuenta y te van a decir, aporta pruebas de dónde sacaste tú este dinero. Y hazte cuenta, tú haces todo eso, pero de repente se te ocurre de ir a Colombia. Y entonces vas a pasar otra vez por el mismo proceso para poder sacar tu dinero. Y eso es imposible. Hoy en día, donde todo, todo está rápido, todo tiene que mover rápido. Entonces, el sistema DeFi, finanzas descentralizadas, permite que tú puedes tanto dar tu capital como también obtener capital en segundos. sin realmente hacer un KYC, una verificación. Tú puedes invertir un millón, diez millones o veinte dólares, lo que tú quieres, sin pasar por todo este proceso, sin que te piden ningún documento, sin que alguien pueda jamás congelar tus fondos. Tus fondos siempre están contigo. Tú puedes viajar de una frontera a otra con un millón de dólares en tu bolsillo, con diez millones de dólares en tu bolsillo. Este DeFi nos da una gran, gran libertad para realizar negocios, para nosotros prestar dinero a otras personas, obviamente contra una seguridad bastante grande que hace imposible que tú pierdes su dinero. Y al otro lado, también puedes tú pedir prestado dinero sin pasar por un banco, sin que te cobren tantos intereses por realmente no hacer nada. Entonces, este sistema DeFi vino para acabar con los bancos y con el sistema financiero convencional. Esta página aquí, te recomiendo, es Cointelegraph. Vas a encontrar mucha, mucha información aquí. Puedes leer tú. Tú mismo te dejo en la descripción. Aquí este enlace. Aquí hay mucho, mucho de, hablan de diferentes proyectos. MakerDAO, uno de los más grandes. AVE, también LAND. Muy, muy, muy recomendable. Este DEX también es una exchange. Augur, una exchange también. Hay otros. Chainlink, por ejemplo. Kyber Network, Synthetix, Atom. Y muy, muy, muy interesante en los próximos meses. Ahí tú puedes, si tú inviertes en la moneda correcta, multiplicar tu dinero por cien o por mil. O también lo puedes perder completamente, ¿no? Dependiendo qué tan buena información tienes y qué tan inteligente inviertas. Aquí te comparto otra página. Esa es DeFi Pulse. Esa es realmente una página que te recomiendo mucho si te interesan las monedas DeFi. Aquí tú entras, ves todas las monedas. Bueno, no todas las monedas, pero los más interesantes. Si tú quieres invertir en una moneda que no está aquí, investiga bien antes. Y, claro, hay muchos proyectos muy chiquitos. Yo he invertido en muchos que no están aquí porque ahí está donde está la ganancia. Eso todavía hacen un por cien, por mil o tal vez más, ¿no? Cuando ya están aquí, por ejemplo, Maker, Compound, Synthetics, Lend, Curve, Balancer. Sí, cuando tú tienes estas monedas, estas monedas ya hicieron por lo menos un cien ex. Un cien veces multiplicaron su valor desde que salieron. Entonces, aquí, Banker, Louprint, Nexus Kyber, ya había dicho, DDEX, muy, muy interesante. Augur, Bell, Conext, muy, muy interesante. Aquí también encuentras tu información y lo puedes tú traducir a lo mejor con Google Chrome. Aquí tú ves el landing que yo te dije, donde tú puedes ofrecer tu dinero para prestarlo. Sí, obviamente ellos siempre, siempre, siempre aseguran que nadie pide prestado el dinero y se va, ¿no? Es simplemente si, por ejemplo, yo hago trading con apalancamiento y tú metes un Bitcoin y un apalancamiento de 10, te prestan otros 9 Bitcoins, haces trading con 10. Pero, obviamente, cuando tú pierdes más de lo que tú pusiste, es decir, tú pierdes el 10% de los 10 Bitcoins, pues ya estás perdiendo un Bitcoin y ya perdiste tu ingreso, tu Bitcoin y los 9 Bitcoins que pediste prestado, obviamente van para atrás y solamente se reciben las comisiones por haberlos pedido prestado. Sí, aquí también tienes una lista muy interesante donde hablas de diferentes proyectos. Puedes obtener mucha, mucha información. Está en inglés, pero pues vale la pena de traducirlo con Google Chrome. También aquí donde te puedes educar sobre DeFi, donde tú puedes escuchar podcasts y también communities, comunidades ya sobre eso. Bueno, perfecto. Entonces, yo te recomiendo mucho de informarte sobre ese tema en los próximos meses. Tú puedes ganar mucho, mucho, muchísimo dinero con eso. Si te interesa ese tema, yo voy a sacar un curso de muy, muy, muy bajo costo por menos de 10 dólares. Te voy a enseñar cómo tú puedes encontrar estas pequeñas criptomonedas cuando nacen, cuando todavía pueden hacer un X100 o un X1000 o un X0 también. Pues tienes que también entender que muchos no llegan a la metafila, muchos se pierden. Pero digamos, hazte cuenta si tú inviertes 100 dólares en 5 criptomonedas, en 5, ¿sí? De los pequeños. Y 4, 4 se pierden totalmente, pierden su dinero, se desaparecen totalmente, ¿sí? Y nada más una se multiplica por 100, ¿sí? Entonces tienes 100 dólares, ¿sí? Perdiste 400 dólares y 100 dólares se convierte en 10 mil dólares, ¿sí? Entonces invertiste 500 y tienes 10 mil. Creo que es buen negocio. Si te interesa ese tema, suscríbete a mi canal. No te pierdas ningún contenido. También activa la campanita. Comparte este video en redes sociales para que la gente se enteran qué es DeFi y de la gran, gran, gran oportunidad que está aquí atrás de esos proyectos. La verdad, sí, es para cambiar vidas. Y también he escrito un libro, eso puedes ver en Amazon. Por mi nombre, Ronnie Rorick, y aquí en este canal vas a obtener todos los días un noticiero con las más relevantes noticias de criptomonedas y obviamente también muchos análisis de proyectos DeFi, Altcoins y el mismo Bitcoin. Muchas gracias, te saluda Ronnie Rorick de esta Alemania. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.